Las recientes declaraciones del gerente de la empresa Metro Sinu, Héctor Frazer, donde afirmó que el mototaxismo de Montería tendría nexos o vínculos con grupos armados ilegales, no cayó bien en el gremio de los transportadores informales que rechazaron estas acusaciones o señalamientos. De mototaxista más o menos tengo unos 20 años de estar aquí en el gremio de mototaxismo aquí en Montería y la verdad es que el señor nos ha afectado a nosotros diciéndonos que nosotros tenemos vínculos con los paramilitares, con las AUC, entonces nosotros somos un gremio de trabajadores que solamente buscamos el beneficio para nuestra familia, para el sustento de nuestros hijos y nosotros aquí la mayoría de los mototaxistas aquí nos dirigimos solamente a trabajar, a trabajar y no tenemos vínculos con los paramilitares. En el gremio que estamos nosotros somos unas personas muy humildes, trabajadoras y no le hacemos mal a nadie y me parece que eso es absurdo lo que ha dicho el señor Héctor, de que nosotros estamos vinculados en un grupo de imagen de la ley y me parece muy mal. Todo el gremio de mototaxismo de esta mañana amanecieron hablando por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp, de Fumucor, de la cual yo soy presidente, expresándose negativamente en contra de las afirmaciones de este señor. Nosotros en ningún momento hacemos parte de grupos ilegales y si lo fuéramos no estuviéramos mototaxiando. ¿Quién dijo con un integrante de esos grupos ilegales hasta mototaxiando? Le pedimos respeto al señor Héctor Frase por esa manera arbitraria de haberse expresado del gremio de mototaxismo, lo cual somos personas honestas que nos rebuscamos, trabajamos de mototaxi porque no tenemos más nada que hacer para llevar el sustento de nuestra familia. Así que Fumucor se opone a esas afirmaciones de este señor y estamos aquí prestos a vernosla y a desmentir todo lo que se hable referente a ese tema del gremio de mototaxismo. Es la voz de rechazo e indignación que han manifestado los mototaxistas por las graves acusaciones lanzadas por el dirigente de la empresa Metro Sinu en Montería.